Y el Rally Dakar ya está a punto de iniciarse, los motores ya están, Mariano Naranjo, súper calientes, ¿no es cierto? Y es que no falta nada. Con mucha tic-tú como pulsa. El 1 de enero, Mariano Naranjo arranca, ¿en dónde? En Argentina, pasará por Chile y terminará aquí en nuestro país históricamente, Perú, participando y además en tierras peruanas. Es realmente extraordinario, la gente está súper entusiasmada con el tema y por eso el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Pancho Bosa, también habló porque Mariano Naranjo por ahí se viene especulando, se viene comentando de que probablemente para el 2013 se arranque en nuestro país. El Rally Dakar 2012 será una gran novedad para los peruanos y en particular para los amantes de los autos. El rally más importante y peligroso del mundo llegará por primera vez a nuestro país el próximo 12 de enero, luego de que en el 2009 se mudará a Sudamérica recorriendo los territorios de Argentina y Chile. A menos de un mes para el inicio de la competencia, los preparativos en nuestro país están prácticamente listos. Un trabajo muy interesante porque de todas las instituciones han participado, todos los ministerios involucrados, Policía Nacional, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud, Migraciones, SUNAT, Ministerio de Defensa, PSM, Relaciones Exteriores, Partido de Mavisas, entidades públicas y privadas, hay 61 entidades públicas y privadas que están involucradas en el Dakar, para hoteles, Municipalidad de Lima, gobiernos regionales. Entonces ha sido un trabajo de todos juntos para que este Dakar 2012 sea un éxito desde Argentina, por Chile, llegando a Perú sea un éxito y lo disfrutemos todos los peruanos. Sobre la posibilidad de que Perú también esté presente en el Rally Dakar 2013, Bosa indicó. Ya es un tema que depende también de la organización de ASO, de los países que apliquen y pidan participar en el Dakar. Ya Chile ya sabemos que es el conocimiento que ha pedido la llegada, entonces hay que todavía evaluar esto, se debe evaluar en enero o febrero, a más tardar, para ver con ASO hacer las coordinaciones y ver el trazado de la nueva ruta, si el Perú participó o no el 2013. De otro lado, sobre los próximos Juegos Transandinos a realizarse en nuestro país, el IPD ratificó los mismos pese a los inconvenientes económicos. Y los transandinos, estuvimos viendo los presupuestos que no se habían considerado para el próximo año, pero ya se ha armado por parte de recreación una partida para garantizar y que se lleven a cabo los Juegos Transandinos el próximo año. La idea es articular con todos los gobiernos regionales y participar, que todos contribuyamos a que los Juegos Transandinos sean un éxito, no solo cargar a una región o a otra, sino tratar de articular, y en eso estamos para que se lleven a cabo y sean un éxito los Juegos Transandinos.